¿Su nombre completo? Osario Barraca Rodríguez. ¿De dónde es originario usted? De Sinaloa de Sismón. ¿Y cuánto tiempo tenía allá en Fresno usted? Pues ya tenía como nueve años. ¿Y lo agarró a la mira y lo deportó por dónde? Me echaron, me reportaron que vivía y no pagué un día de diciembre, noviembre el día primero. Fui, pero iba, le vi un importe, pagué todo libre. Y me reportaron y me mandaron sin dinero. Y yo pensaba que fue, que ya le dejé, me iba a importar más. Y por un mes, 150 dólares. Pagué clases y todo. ¿Y cuántas veces ha hecho el intento de cruzarlo? Pues, por ahorita yo, unas cuatro o cinco. ¿Y le vas a ir insistiendo? Sí, pues quiero, porque tengo cosas, me da mi ropa, todo. Y así como ando, pues acá. Quiero irme para México. Quiero irme para México. Claro, me da hasta vergüenza. ¿De qué parte de Sinaloa es, me dijo? De los Mochis. Ok, gracias. Alberto de la Hoya para lacronica.com